¿Qué tal amigos? Ya conocemos los juegos de la segunda quintena del Xbox Game Pass para mayo. Little Witch in the Boots es uno de los que ya tenéis disponibles. Ahora mismo lo podéis instalar. De hecho ya se puede instalar desde hace bastantes horas. Es un juego que todavía está en Game Preview, así que aún está casi en fase beta. Habrá que ir probando y en cualquier momento se lanzará su versión final. Es un juego de rol donde encarnamos a un aprendiz de bruja. Tendremos que recolectar, hacer pociones, crear esos objetos y ir llevando la vida diaria de un aprendiz de bruja. Algún día será una bruja de verdad. Otro de los que han llegado hoy es este Umurangi Generation, un juego de fotografía en primera persona basado en el futuro con estilo retro. Eso es lo que pone en su descripción. Es decir, un futuro digamos alternativo, con toques efectivamente retro. También nos llega hoy Jurassic World Evolution 2. Hay vídeo en el canal, bueno dicen algunos que es peor que el primero. Técnicamente creo que está mejor y se puede jugar tanto en One como en Series X. Hay versiones, me parece que tiene Smart Delivery. Floppy Nights que llegará el 24 de mayo. Es un juego casi de tablero, juego de mesa, bueno por turnos o de estrategia, ya sabéis. Y el simulador de desguate espacial Hard Space Breaker llegará el día 24. El día 24 de este mes, sí, ya lo estáis viendo, tendremos que ir desguazando todas esas naves en esos vertederos virtuales que vamos a ver. Que lo hemos visto en tantas películas futuristas, esa gente son mecánicos que se dedican precisamente a estas tareas de reciclaje. Y el día 25, plato bastante fuerte, Sniper Elite 5, que podéis instalar tanto en su versión de One como en Series X. Juego que nos trae Rebellion, juego que llega día 1 al servicio. Juego de esos que le gusta a mucha gente simplemente por el hecho de que cuesta más dinero. O de los que suelen llamar triple A juego, que llegará a 4K o hasta 4K en Series X y 1440p. En Series S, las consolas de anterior generación se quedan en los 30 frames. Y el día 27 también, Pac-Man Museum Plus, sí, la versión de One del juego que ya salió para Xbox 360, con ese aspecto renovado que veis. Bueno, siempre es de agradecer, ¿no? Estas versiones arcade, estas ROMs, puestas al día. También llega día 17, pero esta vez en el PC Game Pass, Her Story. Juego que salió hace 6 años, juego muy premiado. De hecho, creo que estuvo en los GOTY de la prensa, tan famosos. Un juego de una mujer que entrevistan 7 veces y que hay que escuchar sus palabras, bueno, para deducir, ¿no? Intentar indagar entre esas partes, entre esa base de datos, para averiguar, bueno, pues todo su tema, ¿no? Toda la historia, etcétera. Yo lo jugué, me parece, en su día. Creo que es un juego que está bastante bien. Sale ahora, ¿no? 17 de mayo de 2022 en la Windows Store, cuando ya digo, lleva bastantes años, ¿no? Que ha estado, o desde, por lo menos, su salida. Farming Simulator 22, que llega para las tres variantes del servicio, lo hace el día 19. Preparad vuestros tractores y vuestras máquinas agrícolas para la última versión del simulador. Vampyr Survivors, también para PC, y para el día 19. Ya lo veis, muchas hordas, habrá que crear incluso una build para conseguir acabar con todas estas hordas que vendrán a acabar con nuestro vampiro. Como digo, solo para PC Game Pass. Skate, que se puede jugar ya a través de la nube, que es una de las novedades que han aparecido este mes. Cricket 22, también se une al PC Game Pass, y lo hará el día 27. En cuanto a las salidas confirmadas, Knockout City sale del servicio. Me extraña mucho que salga, salvo que lo vayan a cancelar, lo vayan a retirar de las torres, o vaya a salir del propio EA Play, que salga del Xbox Game Pass. A lo mejor estaba incluido, ¿no? No estaba a través del Xbox Game Pass Ultimate, pero si está en el EA Play, o si permanece en el EA Play, todavía podremos jugarlo a través del Xbox Game Pass Ultimate. Eso es impepinable, así que es posible que también el juego salga del servicio, ¿no? Del EA Play. Un poquito más duele el hecho de que Resident Evil 7 de consola salga también de servicio a final de mes. Bueno, habéis tenido hace poco posibilidad de comprar la edición Gold, que ya incluía absolutamente todo, bastante barata. También es verdad que van a lanzar versiones remasterizadas tanto del Resident Evil Remake 2, el 3, y este Resident Evil 7. Así que quizás por eso vaya saliendo del servicio. Y otro de esos juegos que van a salir también es Superhot Mind Control Delete, ya sabéis la secuela del título Superhot. Así que aprovechad que tenéis por delante prácticamente 15 días hasta que desaparezcan. Desaparecen del servicio, no de vuestras bibliotecas, y por supuesto no de la venta, que siempre que lo tengáis comprado, o siempre tenéis la posibilidad de comprarlo, será vuestro. Pero eso para el 100% de los productos que se lanzan en la Store. Y esto es lo que llega al final en esta segunda tanda de juegos para el Xbox Game Pass de mayo. Nos vemos con más. Más juegos, más gameplays, más noticias, más directos y más de todo. ¡Hasta luego! Xbox. Mundo Xbox. Play anywhere. Mira, son los retrocompatibles. Series X. Game Pass. No, no. No, no. Mundo Xbox. No, no. Ray Tracy. Juegos a 4K. SSD. Es una extra de potencia. No, ya veréis que risas. Olvidadnos. Smart Delivery. Mundo. Mundo Xbox. Mundo Xbox. No se dice Xbox, se dice Xbox. Que te vayas a la mierda.